Ah, porque vamos para allá, que vamos para allá, que vamos para allá, que vamos para allá. Pero viejo, ah, decida, zen. Ganó Baini. Ganó Baini, sí, sí, claramente ganó Baini. Es todo completo Baini también, debe aprender de usted. ¿Cómo le va? ¿Bien? Me va muy bien, celebrando el Lía Internacional del Emoji, ¿sabe por qué? No puede explicar eso, ¿por qué? Es un dato curioso, es un dato curioso porque esto lo decreta... No, ¿qué creo? Este audio que me muere. Esto lo decreta así, Kandal lo puede quizás expar. Pero Kandal no está, está acá usted, cuéntenlo. Bueno, pero lo decreta así el creador de la Emojipedia, ¿y sabe por qué? Porque en el emoji del calendario marca el día 17 de julio y es por eso que se celebra el día del emoji, el día de hoy. Excelente. Excelente, es verdad, 17 de julio. Bueno, salimos a preguntarle... La desgracia, ¿no? Diciste, raro igual, sí. ¿Por qué? Diciste la desgracia, chicos. A mí me gusta el 17. Bueno, pero usted va a jugar y dice, eh, la desgracia. Bueno, pero yo no juego, se calzca. Bueno, la gente juega. La gente juega y la pregunta es, ¿cuál es el emoji que uno más usa? ¿El suyo cuál es? ¿Seguro uno medio mala onda? No. El que va para... No, ¿sabes qué no? A ver. Últimamente estoy mucho... Las manitos. Las manitos que van para arriba. Las dos manitos. Pero ese tipo de fiesta... Y levantando las manos. Claro, ese de fiesta. No, ese agradecimiento, chicos. Es gratis. No, es de fiesta. Claro. El agradecimiento, las manitos. Pero son manitos hacia arriba. Pero bien. ¿Qué dice la gente? Vamos a ver. Vamos a ver, dale. ¿Tu nombre? Cami. ¿Cami, cuántos años? 23. ¿Y a qué te dedicas? Hombre o mujer. Estudio diseñando inventario. Cami, para darnos una pista, dos palabras que te describan así tu personalidad. Unicornio creativo. Unicornio creativo. Bueno, es una buena pista. Cami, en el Día Internacional del Emoji. ¿Cuál es el emoji que más usás? Hola. ¿Esto es verdad, chicos? ¿Esto es verdad? Me la pones muy difícil, Cami, quiero decirlo. Para mí son los dos deditos, así. Está todo bien, viejo. Está de la victoria. Para mí está todo bien. ¿Qué dice Bailly? No, Cami con su profesión, su actitud y su personalidad sobre la vida es arcoiris. La arcoiris. Me gustó. Es buena, es buena. Dormí. ¿Qué dice el Macito Villar? No, Cami claramente usa el bracito haciendo así. Está bien, ¿por qué? Porque le pone mucha actitud a las cosas. Y viste que el bracito como que fortalece. Candalito. Yo digo que usa la berenjena. Pero estamos hablando del emoji, Candalito, no por la liga. Sí, sí, hay un emoji que es de la berenjena. Bueno, ¿qué dice producción? Es fanática del pibe Valderrama la pelota. ¿La pelota? Es porque es fanático del pibe Valderrama. Podría estar siendo. Muy bien, a ver la resolución. En realidad sería una tripla de emoji, mandando besos, estrellas y corazón con estrellas. ¿Te animás a hacer la carita que manda el beso para nosotros? Sería como... Me encantó, muchas gracias. Está lloviendo estrellas. Bueno, excelente, realmente. Vamos a ver el que sí. Lucas, ¿años? 29. ¿A qué te dedicas? Soy músico. Dos palabras que describan un poco tu personalidad. Curioso, divertido. ¿Cuál es el emoji que más usás? Para mí era fantasía tirar la carita con el besito, así, con el corazoncito. ¿El mismo que la tenía? Para mí. Para mí, ¿eh? ¿Qué dice Baini? No, para mí a lo Manu Buscali hace así, con los deditos de río. Podría estar siendo. Bien, Anacito Villar. Tiene toda la pinta del que manda todo el tiempo el monito haciendo... ¿En qué vista es mi Carla? Escandalito. Rockero agradece y celebra el choque de Chops en el aire, así. Las dos birras. Buena, buena. ¿Qué dice producción? Pano me dice que es curioso y divertido. Pano me dice que es curioso y divertido que usa la zanahoria. No. ¿No hay zanahoria? Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. A ver, dame solución. Esta sí. Ay, mirá. El cabrón negro, con la piel negra, bien afro. Y después el guiñecito. ¡Ay, ay! ¿Cómo es el guiño? ¿Cómo es el guiño? Y para el... Era con el beso para mí. Estuve ahí cerquita, realmente. Hay más, vamos, vamos. Me gusta esto. Ale, ¿cuántos años? 22. ¿A qué te dedicas? Estudiante, intento. Decime, para darnos una pista, dos palabras que te describan así tu personalidad. Impulsivo y alegre. Vamos a tirar ahí. Ahora sí. ¿Cuál es el emoji que más usás? ¡Puño cerrado! Lo digo así directo. ¡Puño cerrado! Dice, claro que sí. A ver qué dice Lucas ahí. No, yo quiero que use este, el de pensar. Es que queda como así. Para mí no puede ser. No me diga. Bueno, necesito brillar. Y ya le ves a Capuchita, usa todo el tiempo el de... La manito. Ese me encanta, Bernal. Por favor. Muy bien, canta, Lito. Yo creo que usa mucho el de manito arriba y manito abajo. Así como es. Ajá. Así como está bien y está mal. Así, indistintamente. Excelente. ¿Qué dice producción? ¿Qué tal? Sí, soy Waldemar y usa mucho el corazón, pero en azul. Quiero decir algo. ¿Alguien adivinó? A ver, la resolución. Es el de la carita para arriba. Ese como que está dudando, ¿viste? Como que levanta los ojos. A ver, Bárbara, ¿cómo es? ¿Me haces el emoji con tu cara? Como que levanta los ojos así, no sé, justo tengo la gorrita y me está complicando. Si no, el que está, tipo, dubitativo ahí, que te tira ahí un... ¿no? Ah, el que está como... ¿así? Claro. Bien, bien, bien. Bien, Báil. Bien, Báil. Bien, Báil. Bien, Báil y cómo lo semblanteo. Por eso sos el uno, Báilete. Bueno, ahí uno más, vamos, dale. Claro, sí. ¿Tu nombre? Valentina. ¿Valen, cuántos años? 21. ¿Y a qué te dedicas? Estudio periodismo. Valen, decime dos palabras que describan tu personalidad. Creo que impulsiva es una. Enojona a veces. Valen, ¿cuál es el emoji que más usás? Y bueno, lo dijo todo, ¿no? El emoji sigue estando el coloradito, el enojado, el que está enojado. Sí. Ese, ese usa para mí. Valentina, ¿qué dice Lucas Baini? No, para mí Valentina cuando se enoja no pone ese, sino que pone el de la boquita como torcida. Ah, podría ser. Bueno, muy bien. ¿Qué dice Villar? Ahora me agarró la duda, porque puede ser el puñito o la manito con los deditos separados. Ahora tengo la duda. Ah. Y bueno, se la quiere sacar. Y ahora lo vamos a ver. Es que es escandalito. El enojo de ella pasa por ese que refunfuñe y tira humo, así por la nariz. Ah, es buena. Ah, y se están olvidando de uno que es clave y nadie lo está diciendo. ¿Qué dice producción? Usa uno que es un pescadito. No, 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 no. Este es cinco, man. Estamos... Después de la zanahoria nos mataron. No, vamos, a ver, la resolución. Es que se llaman con la caquita, pero en realidad... ¡No! De forma graciosa y otra vez cuando algo salió mal o algo así, tiraron nada. Está bueno, me gusta. El de la caquita era bueno también, ¿eh? Excelente, como siempre.